Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a este vídeo en el que os voy a explicar cómo hacer trucos en Crusader Kings 3, que requiere un par de cositas, al contrario los juegos previos de Paradox, así que es interesante saberlo, ¿vale? Pues podéis hacerlos para un montón de cosas, no os voy a preguntar por qué estáis aquí ni para qué sabéis, para qué queréis utilizar los trucos en caso de que queráis comprar juegos y estas cosas, pero bueno, por supuesto en Iron Man no va a funcionar. Necesitáis estar en Steam, ¿vale? Si estáis en otra plataforma, si tenéis el juego en otra plataforma no os puedo ayudar, no sé muy bien cómo se harán, lo que tenéis que hacer es activar el modo debug, ¿vale? Y para hacerlo hacemos clic derecho en el juego, nos vamos a propiedades, ponemos definir parámetros de lanzamiento y tenemos que poner barra debug, barra baja mode, si no me equivoco, ¿vale? Aceptamos, cerramos y lanzamos el juego con normalidad, ¿vale? Como digo, si jugáis en otra plataforma no os puedo ayudar, no sé cómo será en otra plataforma. Iniciamos el juego con normalidad, ¿vale? Ya deberíamos estar en modo debug, que nos da un montón de información sobre los personajes y que es importante, ¿vale? Recordad que cada personaje, igual que un Cruiser Kings 2, tiene una ID que la necesitamos por utilizar los trucos. Vamos a escoger al pequeño rey muchaz, por ejemplo. Sí, a él mismo. Recordad que si estáis jugando en Iron Man no os va a funcionar esto, ¿vale? Ahora cuando pasemos el ratón por encima, esto ya os va a decir si estáis en el modo debug o no, cuando pasemos el ratón por encima veis que nos da como información. Pone depuración e ID 15.853, ID histórica, ¿vale? Esto es lo que necesitamos saber de los personajes, ¿vale? Y ahora ya si hacemos... A ver por qué esto cambia. Ahora tenemos que sacar la consola que en principio se hace con SID más 2. Ahí está. A ver cómo le he abierto. Ah, vale. En mi caso se abre de... Vale. Vale. Eh... Puede que eso se abra de distintas teclas. Ahora os lo voy a decir, ¿vale? En mi caso se me ha abierto de esta de aquí, del 0 este que hay a la derecha, del 1, ¿vale? En mi caso se ha abierto de esta. En vuestro caso puede que sea SID 1, SID 2 o SID 3, ¿vale? Normalmente debería ir con el 0 este. También puede ser que vaya con la coma, así que probadlo, ¿vale? Tienes que ir probando con el teclado hasta que se os haga la consola. Ya que ya hay un montonazo de trucos, podemos poner los que queramos. Por ejemplo, H-4 nos va a quitar 4 años de vida. H-4. ¿Veis que nos va haciendo más viejo? H-20. 20 tacos más. H-40. Ahí está, por ejemplo, si lo queremos ver. Podemos añadirnos reclamaciones. Por ejemplo, somos el duque de Munster. Pero si queremos, por ejemplo, la reclamación del Ealdon de Desmond, pues supongo que sería cuestión de conseguir la ID del título y nos lo podríamos añadir. Ah, no, podemos incluso ponerlo según el personaje, ¿vale? En plan, este personaje, por ejemplo, que es nuestro vecino, es el 15703. Pues ponemos, eh, haz, climb, 15703. 15708, joder. Haz, haz, climb, 15708. Igual hay que poner la histórica. Voy a poner la histórica, a ver. Porque este no soy yo, ¿no? A ver, haz, climb. Porque yo estoy descubriendo también cómo va esto también, ¿vale? 82.000, 83.252. 252. Lo he puesto mal. 83. 252. Pues nada, no consigo añadirme reclamaciones, pero bueno, hay un montón de cosas, ¿vale? Nos podemos añadir terror. Albread, eh, 50. Por ejemplo, nos añadiríamos, eh, terror. Eh, haz, tieti, eh, 2.000. Vale, nos hemos puesto 2.000 de piedad. Si queremos llegar rápido a tener un montón de piedad y hacer una reforma de la fe, por ejemplo. También en teoría lo que digo, si lo podemos añadírselo a personajes. Si, si, si en vez de hacerlo a nosotros mismos se lo ponemos por la ID, en teoría deberíamos hacérselo a personajes, pero yo no lo estoy consiguiendo, ¿vale? A ver, vamos a intentar darle oro a este personaje. Es el 14.990. A ver, esto será, haz, voy a poner prestigio, por ejemplo. Haz prestigio, eh, haz prestigio, a ver cómo va, lao ID, carácter ID. Ah, sí, efectivamente, el día 14.990 y 200 de prestigio. Pues le hemos dado prestigio, ¿vale? Le acabamos de dar 200 de prestigio. Vale, pues así funciona, ¿vale? Es poner la ID del personaje y luego el número que le queremos meter. A ver, vamos a probar más cosas. Haz trade, vamos a ponernos a un rasgo. Genius, quizá. A ver. Lo he puesto mal. Bueno, no sé cómo se dice. Igual es por estar en español. Pilgrim. Pues mira, me he puesto peregrino. Vale, pues es saber cómo se llaman los personajes. Aquí supongo que tenemos el acceso rápido incluso a varias cosas. Modo observador, por ejemplo. Si queremos hacer un teamelapse, por ejemplo. Lo tenemos aquí. Desactivar la... La IA, ¿no? Es decir, que se quede tonto los personajes. El yes men. Esto es interesante. Este comando. Hace que nos acepten absolutamente todo lo que les propongamos. Por ejemplo, somos católicos, ¿no? Vamos a pedirle algo al Papa. Vamos a pedirle, por ejemplo... Bueno, aquí tenemos incluso un montón de opciones que no suelen estar disponibles. Tomar títulos y vasallos. Me hago con el Papa y sus vasallos. Y me acepto. Y me he convertido en el Papa. Lo... Lo... Vale, pues... Si queréis jugar con el papado, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y vale, algún trade más que os quiero enseñar. A ver, por ejemplo... Nos ha dado puntos de experiencia en todos los estilos de vida. Y podemos desbloquear cosas si queremos. O sea, obviamente creo que tenemos que elegir primero algo. Pero podemos desbloquear todo lo que queramos. Como veis, esto puede estar muy chulo también. Tengo una partida con todos los rasgos desbloqueados. Eso puede estar muy guay. Podemos cambiar también el fervor de nuestra cultura. De nuestra religión, perdón. Bueno, incluso las fes tienen cada una su idea. O sea, que habrá que ver cómo ver cuál es el... La idea de cada fe. Porque, por ejemplo, aquí no lo consigo ver, pero le puedo meter fervor, ¿no? Por ejemplo, fervor, 50. Supongo que nos lo dará la nuestra. Ah, no, change fervor. 50. Sí, hemos cambiado el de cristianismo insular por 50, como vemos aquí. Más cositas. Os pondré dónde está todo. Os lo voy a poner en la descripción, ¿vale? Para que lo podáis ver. Bueno, por ejemplo, instant birth. Instant birth. Hace que cuando se queden embarazados una persona, nazca el niño al día siguiente, ¿vale? En plan, nacen al instante, al día siguiente. Podemos poner niks. Pero van por ide, o sea que no podemos poner como, por ejemplo, ninguno. Pero... A ver. Set. Nik. Set barra baja. Nik. Y nuestro personaje se llama... Murchad. Vale, pues la idea sería poner... Eh... Set Nik. Murchad. De Lazy. No es así. Bueno, no sé. Habrá que descubrir también como... Eh... La idea de todo. Supongo que va a estar en la wiki. Y... Bueno. Pues también nos podemos poner puntos de habilidad, ¿no? Por ejemplo, set intrigue... Eh... 20. Nos hemos puesto la intriga en 20. Que por ser Akundo nos la baja a 19. Pero bueno, si queremos poner a nuestro personaje muy roto, pues ahí está, ¿no? Así que un montón de opciones para romper la partida, como podéis ver. El yesmen lo veo especialmente roto. Por ejemplo, si quisiéramos quitarle también... Engraciar al rey de Francia. ¿Vale? Y ahora hacemos que nos casamos con su heredero o cualquier cosa, ¿sabes? Le podemos forzar a hacerlo. Pero bueno, está muy roto, por supuesto. Así que nada. Si queréis ponernos los truquillos, recordad eso. Sobre todo poned el modo debug. ¿Vale? Y como digo, que en Iron Man, si no me equivoco, no funciona. Así que nada. Yo juego mucho en Iron Man, así que me da un poco igual. Pero si queréis hacer una partida divertidilla o lo que sea, pues os animo a probarlo. Nada más, chicos. Espero que os haya resultado de utilidad este vídeo. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.